Señoras y señores, en la emisión de noche que ahora comienza, les vamos a ofrecer un resumen de lo acontecido en el día de hoy desde nuestros estudios en Seúl. Y les recordamos que a partir de la una de la madrugada podrán ustedes seguir en directo, si lo desean, las competiciones que allí se están celebrando correspondientes a estos XXIV Juegos Olímpicos Seúl 88. Nada más, les agradecemos su compañía. Buenas noches desde Seúl. Credibilidad. Esa es la palabra clave que envuelve en este momento al mundo del deporte en general y al mundo de los Juegos Olímpicos en particular. ¿Hasta qué punto puede ser creíble a partir de estos instantes cualquier récord de longitud, de 200 metros, de salto de altura, si no nos creemos al personaje que lo bate? Si pensamos, dicho muy gráficamente, y esta marca, ¿qué tanto por ciento se debe al cuerpo del deportista y qué tanto por ciento a las drogas que toma? Credibilidad es la frase que hoy más ha circulado por los mentideros deportivos de Seúl en estos Juegos de la XXIV Olimpiada, de los cuales les vamos a contar lo que está pasando. Ajeno al escándalo Johnson, lejos de la hoy muy turbulenta Seúl, José Luis Doreste ha llegado al puerto de Pusán con la primera medalla de oro para España en estos Juegos. Lo de Johnson pasaba 450 kilómetros, aunque para Doreste era como si hubiese sucedido en otro planeta. Es prácticamente inevitable que la actuación de un país en los Juegos se mida por el número de medallas obtenidas, pero en este caso la obtenida por Doreste tiene un peso específico propio. Es la continuación de una saga de medallas en vela, y se ha logrado en el día más crítico de los Juegos de Seúl. Lo de Doreste es todo un contraste con el resto de acontecimientos de una jornada que pasará a la historia. Es como una isla tranquila en medio de un mar lleno de tempestades. Medalla de oro para el deporte español en un día ajetreado, un día lleno de noticias que comenzaba a esta hora de ayer, cuando desde aquí, desde Televisión Española, le dábamos la noticia del doping positivo de Ben Johnson. A partir de ahí, esto es lo que ha sucedido. En la noche del lunes 26 al martes 27 de septiembre, lució sobre Seúl una brillante luna llena que iluminó los símbolos de una ciudad que vive intensamente en la celebración de los Juegos Olímpicos. En las primeras horas de la noche, un rumor, publicado ya en un rotativo coreano, se extendió como un reguero de pólvora por la ciudad. El canadiense Ben Johnson, campeón olímpico y recorman mundial de los 100 metros, había dado positivo en el control antidoping efectuado tras la final olímpica. La delegación canadiense había recibido una carta a la 1.45 de la madrugada del lunes, donde se le informaba del resultado positivo del control antidoping efectuado a Ben Johnson. En la carta también se anunciaba que una segunda muestra de orina sería enviada al laboratorio a las 10 horas del lunes. También era requerida la presencia de oficiales de la delegación canadiense ante la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional a las 10 de la noche. El segundo análisis confirmó lo que había aparecido en el primero, la presencia de residuos de un esteroide anabolizante, el estanozolol. La Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional escucha a primera hora de la noche en el Hotel Shilla de Seúl el argumento de la delegación canadiense según el cual una tercera persona podría haber vertido la sustancia prohibida en la muestra de orina, o incluso que Ben Johnson hubiera recibido una bebida adulterada. La Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional rechaza la alegación y a medianoche recomienda al Comité Olímpico Internacional la siguiente sanción, descalificación del participante Ben Johnson de los Juegos Olímpicos de Seúl. El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional aprueba por unanimidad la sanción propuesta por la Comisión Médica. El Comité Olímpico Internacional anuncia la celebración de una rueda de prensa en el Centro Internacional de Medios de Comunicación a las 10 de la mañana del martes. En la misma sala en la que Ben Johnson una semana antes había anunciado que iba a ganar la medalla de oro en la prueba de los 100 metros lisos, comparece Michel Berdieu, portavoz del Comité Olímpico Internacional, acompañada del príncipe belga Alejandro de Merode, presidente de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional. Bien, acaba de comunicarse a los que va a comenzar y da de hecho, comienzo en este momento, esta rueda de prensa. Se va a leer un comunicado oficial del Comité Olímpico Internacional. Es una recomendación de la Comisión Médica a la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico y esta recomendación se ha aprobado unánimemente por el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico. La muestra tomada al atleta Ben Johnson, ganador de la prueba de 100 metros, tomada el 24 de septiembre de 1988, dio como resultado un producto anabólico esteroide llamado estalonozol. El Comité Ejecutivo ha tomado en cuenta todas las cuestiones presentadas por el Comité Olímpico canadiense y las cuestiones relacionadas con la posible ingestión del producto por medio de una tercera persona que le haya dado este producto a Johnson. Los resultados del análisis dicen que esto no es posible. El Comité Olímpico propone descalificación de Ben Johnson durante la Olimpiada de Seúl 1988 y este anuncio es independiente de cualquier consideración que pueda tomar la Federación Internacional de Atletismo, de acuerdo con sus propias leyes. Por supuesto, la medalla de oro ha sido retirada al atleta y al final de esta rueda de prensa el presidente del Comité Olímpico Internacional ha dicho lo siguiente. Es un golpe bajo al movimiento internacional deportivo y olímpico y también da la razón al Comité Olímpico Internacional en el hecho de que hay que contener el doping para que el movimiento deportivo esté en las mejores condiciones posibles. El príncipe Alejandro de Merode explica que el atleta involucrado en el caso de doping positivo puede estar presente y explicar el porqué ha ingerido la sustancia prohibida en el transcurso del contraanálisis. Alejandro de Merode explica que Ben Johnson no quiso acudir por la noche al contraanálisis. También comenta la imposibilidad de que haya terceras personas involucradas como alegó la delegación canadiense. ¿Pueden ustedes hablar de la sugerencia que se ha hecho al respecto de que había una tercera persona envuelta en todo esto, como ha dicho la delegación canadiense? ¿Puedo responder directamente a esto? No se puede llegar a este supuesto. Como hemos dicho en el comunicado de prensa, el esteroide que sale ahí no permite tomar en cuenta ese tipo de alegación. La investigación que se ha efectuado al respecto en el análisis permite determinar que existe una depresión en la cresta de esteroides que dice que se ha tomado un determinado medicamento no después de la competición, sino antes de la competición. Esta es una prueba absolutamente fundamental de que ese producto existía anteriormente y esto está muy claro en el informe dado por la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional. En el mismo momento en el que se celebra la conferencia de prensa del Comité Olímpico Internacional, el atleta canadiense Ben Johnson embarca en el aeropuerto de Quimpo, en Seúl, rumbo a Nueva York. En medio de una fuerte protección policial que impidió a los fotógrafos y cámaras de televisión efectuar su trabajo, Ben Johnson atravesó rápidamente el vestíbulo del aeropuerto. Detrás dejaba a un centenar de reporteros gráficos que apenas habían podido accionar sus cámaras y registrar los últimos instantes de Ben Johnson en Seúl, la capital de Corea del Sur, la ciudad que lo encumbró como un mito del atletismo y que lo destruyó en apenas una noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabada la rueda de prensa del Comité Olímpico, los representantes de la delegación canadiense comparecen ante la prensa internacional. Los canadienses y jamaicanos señalan enloquecieron con la final de los 100 metros, pero horas después esta felicidad se tornó en dolor. Nos gustaría poder alegar algo, pero no hay nada que decir. La decisión está basada y demostrada en hechos y no hay nada que alegar. El dolor está compartido por todos los miembros de nuestra delegación. Al mediodía se reúne el Consejo de la Federación Internacional de Atletismo que conforme a las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional decide redistribuir las medallas de la prueba de los 100 metros lisos. Carl Lewis recibe la medalla de oro. El británico Linford Christie, que recibió la de bronce, obtiene así la de plata. Calvin Smith, el cuarto clasificado de la prueba, recibe la medalla de bronce. El récord del mundo conseguido por Ben Johnson es anulado y Carl Lewis consigue con 9 segundos y 92 centésimas un nuevo récord olímpico superando en 3 centésimas el anterior récord conseguido por James Hines en México en 1968. La sanción que la Federación Internacional del Atletismo impone a Ben Johnson es un mínimo de dos años de descalificación. En el Canadá, a la patria adoptiva de Ben Johnson, la reacción no se hace esperar. A primera hora de la tarde, el ministro canadiense de la Juventud y de Deportes, Jean Charest, anuncia que el gobierno suspende de por vida a Ben Johnson. El atleta ya no podrá correr jamás en un estadio del Canadá ni representar a este país en una competición internacional. Y hay más, hay más a todo esto. Todas las marcas comerciales que tenían a Ben Johnson como punto central de sus campañas publicitarias y que pagaban a Ben Johnson cuantiosas sumas de dinero para que la figura de este atleta saliese en sus campañas publicitarias por cláusulas que previamente vienen en los contratos respectivos han retirado todo tipo de spots publicitarios, fotografías, etcétera, etcétera, del atleta. Esto quiere decir que prácticamente Johnson está muerto deportivamente hablando a partir de las 10 de la mañana aquí, hora de Seúl. Estas son concretamente las sanciones oficiales que han caído sobre Ben Johnson. La Comisión Médica de la IOC recomienda la siguiente sanción. La disqualificación de este competidor de los Juegos de la Olimpíada de la Olimpíada de Seúl. La decisión resta independiente de cualquier sanción que la Federación Internacional se preocupa. Era en las 10 y media de la mañana cuando la directora de Información del CIO leía el comunicado oficial del Comité Ejecutivo del Máximo Organismo Olímpico aprobado por unanimidad. La Comisión Médica recomienda las siguientes sanciones. Descalificación del atleta de la competición de los Juegos Olímpicos de Seúl independientemente de cualquier consideración de la Federación Internacional de Atletismo de acuerdo con su reglamento. Y retirada de la medalla de oro a Ben Johnson. Media hora después, un representante de la Federación de Atletismo de Canadá comparecía ante los periodistas. Los canadienses lamentan lo sucedido y no van a apelar las sanciones del Comité Olímpico Internacional. El directivo anunció la suspensión de por vida a Ben Johnson de la competición en Canadá y como consecuencia del seno del equipo canadiense. Entre tanto, la ejecutiva de la Federación Internacional de Atletismo se reunía en el mismo hotel de Seúl para sancionar a Ben Johnson con dos años de suspensión de la competición. Bien, pues estas son las cosas tal y como están en este momento. Hay más al respecto. Johnson, como todos sabemos, ha evitado cuidadosamente o más o menos cuidadosamente enfrentarse a la prensa internacional. Primero aquí en Seúl, después en Nueva York, a donde ha llegado hace muy poco tiempo. Y en el transcurso del programa posiblemente podremos ofrecer imágenes de la llegada de Johnson a Nueva York. Se supone que de Nueva York va a ir a Toronto. Y después no sabemos qué puede hacer este hombre. En un planeta en el que todo lo que sucede se conoce en prácticamente minutos, resulta francamente poco inteligente que uno pretenda ocultarse. Casi hubiese sido mejor, al menos esta es mi opinión personal, que Johnson hubiese dado una conferencia de prensa aquí absolutamente multitudinaria, por supuesto, y ya por lo menos esto que llevaba ganado. Ahora, como no se compre una peluca rubia y ponga un chiringuito en una playa de Jamaica, indudablemente no va a haber manera de que pueda impedir la persecución constante de periodistas, cámaras de televisión, fotógrafos, a lo largo de los próximos días. De alguna manera, un atleta que lo era todo hace menos de 48 horas, ahora ha pasado a ser una especie de estigma, de lacra. Esta, podríamos decir, que es la crónica negra de Ben Johnson. En las 48 horas que transcurrieron entre la final de los 100 metros y la reunión de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional, en la que se decidió sancionar a Ben Johnson, el deporte ha perdido gran parte de la credibilidad acumulada durante tantos años. El golpe del atleta canadiense al atletismo y al deporte ha sido devastador. Según ha vivido el mayor escándalo de la historia olímpica, y todavía ahora es pronto para calcular los efectos del impactante caso de doping del hombre más rápido del mundo. La torpeza del corredor de origen jamaicano al intentar conseguir el triunfo con la ayuda de un conocido esteroide anabolizante, sorprende todavía más por el endurecimiento de la guerra contra el doping en la que se ha embarcado el COI en los últimos meses. Juan Antonio Samarán y sus colaboradores han emprendido una cruzada contra este tipo de trampas con el fin de erradicar un problema que se ha extendido de forma peligrosa en los países más avanzados en el curso de las dos últimas décadas. Ha llegado tarde, pero al menos lo ha hecho. La comisión médica del COI fue creada en 1966, fecha en la que un príncipe de sangre real, Alexander de Merode, al que se le encargó su organización, no contaba más que con 32 años y apenas competencia en la materia. Los primeros análisis se llevaron a cabo en los Juegos Olímpicos de Grenoble, disputados en 1968. Las federaciones internacionales copiaron pronto el modelo y constituyeron comisiones similares que por su mayor contacto con los deportistas resultaron mucho más eficaces y dinámicas. Alexander de Merode, ahora que ya conoce en profundidad el problema con el que se ha enfrentado estos años, ha cambiado de opinión. Ya no cree que el deporte sea un factor de salud, como ingenuamente creían los de su generación, sino más bien que es sinónimo de enfermedad. El propio Samarán, que ha rechazado hacer cualquier declaración oficial en las últimas horas, calificaba de positivos los progresos que el COI había hecho en la lucha antidoping en el curso de la 94 sesión celebrada en Seúl, en cuya ceremonia inaugural leyó un discurso recalcando la importancia de seguir insistiendo en esa línea de acción. Hemos avanzado enormemente hasta el extremo que hoy en día todas las organizaciones deportivas, grandes federaciones internacionales y comités olímpicos nacionales, como el que usted acaba de citar, se interesan por este tema, pero incluso los gobiernos. Este año, en el mes de noviembre, habrá una reunión de ministros de deporte en Moscú, organizada por la UNESCO, y en esta reunión yo creo que se tomarán importantes decisiones a nivel de gobiernos en contra del doping. El Comité Olímpico Internacional espera que a partir de ahora sean los propios poderes públicos los que presten su colaboración en el asunto, bajo la égida de la UNESCO. La reunión del próximo mes de noviembre, con la presencia de Samarán y Federico Mayor Zaragoza, tratará de unificar disposiciones y leyes a fin de conseguir objetivos a corto y medio plazo. En la historia de la lucha contra el doping, Seúl quedará como uno de sus capítulos más importantes. El dispositivo establecido por los surcoreanos para detectar los productos prohibidos ingeridos por los deportistas es el más rápido, eficaz y seguro de cuanto se han visto hasta la fecha. Es el más adelantado del mundo y cuenta con siete doctores especializados en farmacología y más de 30 investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Avanzada de Corea del Sur, además de 20 aparatos de precisión y unos 80 instrumentos de análisis que permiten diagnosticar la orina de los campeones en poco más de 24 horas. En Los Ángeles, por ejemplo, se tardaban tres días en conocer el resultado de cada muestra. En estos juegos pasan los controles los seis primeros clasificados en los deportes individuales y dos o más por sorteo. En la lista de sustancias prohibidas hay 43 tipos de estimulantes, 21 analgésicos narcóticos, 18 esteroides anabolizantes, 11 beta-obstructores y 17 diuréticos. En total, 30 productos más que en los juegos de 1984. El caso de Johnson es el más sonado de estos juegos que ya deben ser considerados desde ahora mismo como los juegos del doping. Se han detectado siete positivos, pero tres de ellos pertenecían nada menos que a campeones olímpicos. La halterofilia es el deporte con más casos y no únicamente en esta competición. Antes de la partida para Seúl, tres levantadores canadienses fueron vetados para estos juegos, mientras que un cuarto, igualmente de nacionalidad canadiense, tuvo que regresar a su casa días antes de la ceremonia inaugural. En el atletismo, el sector en el que se consumen más sustancias prohibidas es el de los lanzamientos. La Federación Internacional ha detectado 107 casos en los trece últimos años. La media de nueve registrada hasta 1985 ha aumentado considerablemente en las dos últimas temporadas, puesto que en 1986 se dieron 22 positivos y en 1987, 18. En las últimas horas, los primeros efectos al anuncio de sanción a Ben Johnson han aparecido en distintas partes del mundo. Haciendo caso a las indicaciones del Comité Olímpico Internacional, que en un caso así exige la rescisión de los distintos contratos de los deportistas castigados con firmas comerciales, hace escasas horas la Asociación de Lecheros Finlandeses, Valio, ha anticipado el final del vínculo que mantenía con Ben Johnson. El prosmarquista mundial aparecía en reclamos publicitarios aconsejando el consumo de leche para obtener la energía de los campeones. Seúl ha representado el final de la carrera del hombre más rápido del mundo, título que conservará para siempre Ben Johnson allá donde se dirija. Estos juegos estarán permanentemente ligados a su nombre, pero por desgracia, no por sus hazañas en la pista. Ben Johnson recomendaba el consumo de leche, lógicamente, y es mejor que no recomendase el consumo de otros productos. Productos que él ha utilizado para hacer trampa y conseguir esos resultados tan espectaculares a los que nos tenía acostumbrados. Queríamos saber después del escándalo cuál era la opinión de algunos responsables del deporte español. Entre ellos, Carlos Ferrer Salat, presidente del Comité Olímpico Español y Josep Miquel Abad, consejero delegado del COP 92, el organismo responsable de la organización de los Juegos de Barcelona. Yo creo que por una parte es lamentable que un atleta de primera fila mundial como Ben Johnson se haya comprobado que se dopaba, como se dice, que tomaba nabolizantes en definitiva para fortalecer un poco su cuerpo, sus músculos, su capacidad y su potencia. Pero por otra, creo que es bueno porque demuestra que el Comité Internacional Olímpico, que ya manifestó en los Juegos Olímpicos de Calgary en el acto de inauguración de la sesión del Comité Internacional, el señor Samarán dijo ya que se iba a adoptar una actitud firmísima en contra del doping. Y ahora se ha demostrado que esto es verdad. De manera que yo creo que esto es un escarmiento muy positivo de cara al futuro para evitar el doping. Y por otra parte creo que prestigia la institución, que tiene la valentía, en un caso tan espectacular como el gran atleta Ben Johnson, de que afronta las dificultades para conseguir precisamente eliminar el doping que ya empezaba a ser un poco una plaga. Señor Abad, la noticia sin duda hoy es el positivo, conocer el positivo de Ben Johnson. De alguna forma, imagino que como a todo el mundo le habrá cogido por sorpresa este positivo, ¿cree que puede afectar directamente a la organización de Barcelona? A la organización no, porque la organización, evidentemente, todas las organizaciones son ajenas a este tipo de cosas. Es un tema que preocupa, preocupa mucho. Como tendencia, sobre todo, quizá es más, digamos, aparatoso el que esto suceda con quien ha ganado los 100 metros de una forma aparentemente espectacular. Cuando ayer por la noche el rumor ya corría por el Hotel Silla, donde está el cuartel general del Comité Olímpico Internacional y nuestras propias oficinas, pues todo el mundo se ha quedado muy apenado, pero sobre todo por lo que puede significar de tendencia. No afecta al comité organizador como tal, yo creo que afecta al deporte en general y al movimiento olímpico, y es algo que debe preocupar a quienes tienen la responsabilidad de conducir todo esto. ¿Cuál fue su primera reacción al conocer oficialmente ya la noticia? Sorpresa, porque cuesta mucho pensar que una persona que sabe que puede ganar, sabe positivamente que va a ser controlado posteriormente y que en cambio tome productos que pueden aparecer como así han sido. Es sorprendente, uno, que se haga, y dos, que no se tenga en cuenta que va a ser controlado. Todo esto, supongo que a lo largo de los días se sabrá más cosas y más interioridades de todo el tema, pero bueno, el uso de drogas o de productos estimulantes en este sentido es algo que debe preocupar mucho. Efectivamente es así, ¿no? El que está adentro parece no darse cuenta de la estupidez que está cometiendo. El que está afuera se sorprende y dice, pero ¿cómo este individuo ha podido hacer esto si le iban a pillar? Prácticamente todos los casos de doping que se han dado hasta ahora en estos Juegos Olímpicos ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, pero bueno, ¿por qué este hombre esta mujer no había o ninguna? Este deportista ha hecho esto. Bien, pues la situación está así, o sea que no existe capacidad por lo visto por parte del deportista involucrado en una acción de estas características para saber que, bueno, que es tan groseramente claro el asunto que le van a pillar inmediatamente. Recordemos a este respecto que Johnson ha pasado una temporada muy cargada de lesiones y que para él era muy importante económicamente conseguir algo positivo aquí en Seúl, no solamente por las marcas de leche. Podía haber recomendado café con leche, que tiene cafeína. En fin, broma estúpida, ¿no? Bien. El máximo beneficiado de lo que le ha pasado a Ben Johnson ha sido Carl Lewis, su archirrival, que como consecuencia del desposeimiento de la medalla de oro a Ben Johnson, va a recibir una nueva medalla de oro y ya está en camino de conseguir las cuatro de oro en esta Olimpiada, que sumadas a las cuatro de oro de la pasada Olimpiada lo sitúan como el atleta olímpico más laureado de todos los tiempos. Antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos de Seúl, el atleta norteamericano de 26 años, Carl Lewis, tenía ante sí un reto que parecía a su alcance. Conseguir por segunda vez en unos Juegos Olímpicos cuatro medallas de oro, en los 100 metros, en los 200, en el salto de longitud y en el relevo 4% con el equipo de los Estados Unidos. Solo hay dos precedentes en la historia del atletismo de semejante proeza. Jess Owens lo consiguió en Berlín el año 1936. Lo hizo además en un ambiente extraordinariamente hostil. El nazismo dominaba entonces en Alemania y Hitler, que presidió los Juegos, no quiso entregar las medallas en la primera victoria de Jess Owens para no saludar al atleta negro. El segundo precedente es el propio Luis. Para conseguir los cuatro oros olímpicos en Los Ángeles, Carl Lewis tuvo un ambiente plenamente favorable. El boicot de los países del este rebajó la dificultad para conseguir la victoria en las competiciones. Además, el calendario de la competición atlética favorecía las inspiraciones de Carl Lewis. En Seúl, Lewis tenía la intención de repetir la proeza, de ganarle la carrera en el tiempo a Jess Owens, de ser el mejor de todos los tiempos. Su forma física era superior a la que tenía cuando compitió en los Juegos de Los Ángeles. En Roma el año pasado y en Zúrich, poco antes de los Juegos, había corrido los 100 metros como nunca antes lo había hecho. En las pruebas de selección americanas para los Juegos Olímpicos de Seúl, Lewis volvió a quedar en salto de longitud muy cerca de su segundo rival en el tiempo, Bob Beeman, que sigue todavía por poco delante del atleta de Houston. En los 200 metros, Lewis también había conseguido poco antes de los Juegos de Seúl una excepcional marca muy cerca de su récord personal y del récord mundial del italiano Pietro Menea. La mayor amenaza para Lewis para conseguir de nuevo cuatro medallas de oro tenía un nombre propio, Ben Johnson, el veloz atleta del Canadá que el año pasado ya lo había batido en la final de los 100 metros del Campeonato del Mundo de Roma. Pero este año Lewis había superado a Johnson en Zúrich. Las apuestas, ahora en Seúl, eran claramente favorables al estadounidense en la final olímpica, a la que ambos llegaron el pasado viernes 23 de septiembre. Ben Johnson impresionó. Otra vez ganó a Lewis y aún dejándose ir en los últimos metros, mejoró el récord mundial. Allí acababa el sueño del atleta americano. Los cuatro oros de Berlín y Los Ángeles no se iban a repetir. Lewis subió al pódium a recoger una medalla de plata. Su primera medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Su primera medalla que no era de oro. Tres días después, Carl Lewis compitió en salto de longitud. Larry Mirix, el único atleta capaz de inquietarle, no estuvo bien y Lewis no tuvo problemas para ganar la medalla de oro. Su mejor salto fue de 8 metros y 72 centímetros, a tan solo 18 centímetros del récord mundial de Bob Beeman. El viento no le fue favorable. El talonamiento quedó lejos de la tabla y, al contrario que Beeman, no contó con la ayuda de la altitud. En la noche del lunes al martes, en la capital coreana, sucedió lo imprevisto. Se descubrió el fraude. Se reveló lo ignorado. Ben Johnson dio positivo en el control antidoping realizado a los tres primeros atletas clasificados en los 100 metros lisos. La impresionante musculatura del canadiense no era un capricho de la naturaleza o un trabajo intenso en entrenamientos. Era una maquinación labrada en tubos de ensayo. El Comité Olímpico Internacional anunció que Ben Johnson quedaba descalificado en los Juegos Olímpicos de Seúl. El oro, que se le había otorgado, ya no le pertenecía. El oro era otra vez para Carl Lewis. Oro en los 100 metros, oro en salto de longitud. Carl Lewis puede ahora pasar a la historia por doblar el récord, la hazaña de Jess Owens en Berlín. Este será ahora su objetivo. Quizá dentro de unos años los Juegos de Seúl sean recordados por este logro, si es que lo consigue. Pero puede que estos Juegos se recuerden por la descalificación del que fue, durante unos días, campeón olímpico de los 100 metros, del actual recordman mundial Ben Johnson. Que sigue siendo recordman del mundo, puesto que cuando consiguió 9 segundos, 83 centésimas en Roma, no dio positivo en el control antidoping, a pesar de que hoy se ha dicho, por parte del príncipe de Merol, el presidente de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional, que este atleta llevaba consumiendo este producto desde hacía tiempo. O sea que ahí queda la cuestión. Lo cierto es que, bueno... No podemos tener la opinión de Ben Johnson, eso sí que resulta imposible. Está claro que no podemos tener la impresión de Ben Johnson al respecto, aunque no sería muy difícil saber lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir, no? ¿Qué iba a decir? Yo de la casa de campo al trabajo y del trabajo a la casa de campo, etc. Lo que sí tenemos, Ramón, es las declaraciones de esos personajes que a ti tanto te gustan, que están en torno a estas grandes estrellas del atletismo. Sí, los tiburones. Que son los managers, los que se llevan ese porcentaje de lo que se trabajan estos señores. En la habitación del hotel, el manager de Ben Johnson, un Mr. Heldenbech, Steve Heldenbech, ha hecho unas declaraciones. Sí, pero antes de esas... No, vamos a ver estas primero. Vamos a ver lo que comentaba su manager. Vamos a ver lo que comenta su manager. Yo sé que no es culpable. La gente sabrá que no es culpable. Yo creo, nosotros creemos que él es un buen chico y que lo hace todo bien. Así que hasta que no tengamos suficientes hechos probados, tenemos que dudar que él haya hecho esto. No hay manera de apelar contra lo que está pasando, que le hagan otro test de orina. No, no, es demasiado tarde. Pones en duda los resultados del laboratorio y él contesta que no, que no, que no. Pone en duda los resultados del laboratorio. Quiero pensar que el Comité Olímpico Internacional es imparcial en este tipo de sucesos. Pero si verdaderamente pasó que alguien, una tercera persona, echó esta sustancia en lo que él consumió, lo único que puede pasar es que le liberen de toda esta carga culpable. Él no tuvo la culpa. Mucha gente tiene problemas a lo largo de la vida. Hay circunstancias en las que uno no tiene control sobre lo que pasa. Y estas son las cosas que va diciendo este hombre. Después le hizo una pregunta al respecto de por qué creían ellos que hay una tercera persona envuelta en esto. Y entonces, pues contestó que Johnson cuando entra en el vestuario, se encuentra con que su bolsa está movida de sitio. Entonces esta es una respuesta que no sabemos si alguien le metió algo en la bolsa a Johnson. En fin, lógicamente este hombre cobra el 10% de lo que cobra Johnson. Entonces claro, si la leche finlandesa, si la leche finlandesa le quita... O sea, ustedes comprenden, ¿no? ¿Qué va a decir? Está claro, ¿no? ¿Qué va a decir? Pero hay otra parte en todo este juicio que es el manager de nuestro querido amigo... Carl Lewis. ...Carl Lewis. Que por cierto lleva ya dos discos grabados, eh, dos. Joe Douglas, que parece que no le ha sorprendido nada este positivo de Johnson. Bien, estas son unas imágenes de una entrevista concedida por Joe Douglas a la NBC. Y Brian Gamble le pregunta, ¿por qué no viene aquí Carl Lewis? Y él le contesta, bueno, ya sabes, tiene que concentrarse para ganar una medalla más en 200 metros. Lleva despierto desde las 3 de la madrugada en la Villa Olímpica. Y no quiere estar metido en este asunto tan lleno de controversia. La posición de Carl es intentar hacerlo todo lo mejor posible. Llevarse medallas en la competición. Y hay que ver si el récord se sitúa o no en la posición. El hecho de que Carl haya llegado segundo no implica absolutamente nada. Él lleva una medalla de oro más. El futuro dirá cómo juzga la gente esto. Tiene menos significado, siente Carl Lewis que tiene menos significado para él haberse llevado esta medalla de oro en estas circunstancias. Y el señor Douglas contesta diciendo, él lo único que puedo hacer es hacerlo lo mejor posible. Él era feliz. En la conferencia de prensa demostró que era feliz y que estaba bien. ¿Está Carl Lewis sorprendido? Han sido archirrivales hasta ahora. Y entonces esta es la contestación definitiva. No creo que nadie esté sorprendido. Llevamos muchos años en el deporte. ¿Y hay drogas en el deporte? No lo sé del todo. Lo único que he escuchado es lo que dice la gente de la información. ¿Tú crees que Carl estuvo compitiendo el sábado en condiciones? ¿Contra un atleta normal? Yo no sé si es perceptible este hecho de estar compitiendo contra un atleta que está topado o no. Y la contestación de Brian Gamble es, todas las cosas deben de ser iguales y los esteroides hacen que no sean iguales. Esta es la entrevista un tanto, bueno, de color mal, como han podido ver ustedes, puesto que ha habido una transmutación de sistemas técnicos. Y bueno, se la hemos ofrecido en blanco y negro. Pero este es un momento realmente perfecto para que vean una de estas imágenes caóticas, sensacionales. Ben Johnson llegando al aeropuerto de Nueva York. Defendiéndole, protegiéndole de esta prensa. De la misma forma llegó hace unas horas al aeropuerto Kennedy de Nueva York. Y han podido ver ustedes la cara que tiene el señor Johnson y de ella se puede sacar una serie de consecuencias. Bueno, según los pasajeros que viajaron con él en este vuelo de Seúl a Nueva York, que duró 14 horas, él iba con el vestuario olímpico, parecía que estaba tranquilo. Y iba acompañado por su madre y por su compañera. Del aeropuerto Kennedy, el canadiense fue trasladado al aeropuerto también neoyorquino de la Guardia, donde previsiblemente va a tomar un vuelo próximamente hacia Toronto. Bien, y ahí tienen ustedes el Maremagnum. Hay últimamente metiéndose en el coche, etcétera, etcétera. Y bueno, no hay una gran diferencia entre lo que ha pasado en Seúl y lo que ha pasado en Nueva York. Únicamente, o sea, casi podíamos haber jugado a ponerles las imágenes de Seúl, diciéndoles que son las de Nueva York, y las de Nueva York diciéndoles que son las de Seúl, y no hubiese habido diferencia. O sea, arracimamiento, no contesta nadie, fuerzas de seguridad protegiendo los derechos claros de este hombre, de no querer hablar porque está perfectamente en su derecho, y así continuará hasta que se canse y se dé cuenta de que, como le van a seguir persiguiendo, pues hable al respecto. Uno de los también beneficiados, si se puede utilizar esa palabra, de lo que ha pasado con Ben Johnson ha sido Calvin Smith, que de no tener nada, o un diploma, en todo caso, ha pasado a tener la medalla de bronce. Atención a Calvin Smith, porque este hombre, perfectamente educado, tímido, muy consciente de lo que dice casi siempre, hoy se suelta el pelo. Bueno, tengo emociones distintas en el cuerpo, me hubiese gustado haber estado subido al podio para que me pusiesen la medalla, porque yo corrí y gané el bronce, esto ahora ha quedado claro. Es lo que tenía que haber hecho ese día, haber subido al podio, está claro ahora que es así. ¿Tenías sospechas de que Ben se drogaba? He sospechado un número de atletas desde hace un tiempo, pero no se puede probar nada. Pero tenía el sentimiento de que había atletas que están tomando drogas, y es así. ¿Hay atletas tomando drogas? Bueno, pues en diferentes pruebas y competiciones, he llegado a la conclusión de que es así. Y esto lo dice Calvin Smith por primera vez en su carrera deportiva. Elena. Sí, bueno, queríamos saber la opinión de los deportistas españoles. Esta noticia que ha sorprendido a todo el mundo, ha conmocionado especialmente a los deportistas. Nuestra compañera Rosa María Garriga, en el estudio que tenemos en la Villa Olímpica, ha hecho una especie de guardia, y por ahí han pasado los deportistas españoles dándonos su opinión. Para Sandra Mayer, nuestra atleta española, mejor dicho nacionalizada española, y por tanto nacida en Estados Unidos, la noticia del positivo de Ben Johnson, lo cierto es que no la ha sorprendido. Sandra, ¿por qué ha sido así? ¿Por qué no te ha sorprendido esta noticia? En un lado me ha sorprendido porque yo creo que es la primera vez, o casi la primera vez, por lo menos yo no me acuerdo, en el atletismo que se han pillado uno de medalla de oro. Entonces eso sí es un poco sorprendente. En el otro lado, como atleta que está metido en el mundo del atletismo, pues esas cosas no se sorprenden nunca, porque estamos viendo y sabemos perfectamente lo que pasa con la droga, y entonces cuando cojan a alguno, pues es sorprendente, pero también sabemos lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa, Sandra? Pues el atleta, yo quiero hablar un poco en defensa del atleta, porque el atleta está en una situación ahora muy difícil, muy, muy difícil. Yo creo que para llegar a una final olímpica, o hasta semifinal, los atletas están luchando en un mundo en donde es imposible conseguir medallas y marcas, sin tomar algún tipo de droga. Y eso es muy triste y afecta mucho a los atletas, porque yo veo que están todos amargados, tristes, preocupados, asustados, y no tienen otro remedio. Creo que a corto plazo perjudica al deporte y al atletismo, es una auténtica bomba, que escandaliza a muchos quizás, y que no hace ningún bien. A más largo plazo puede ser bueno en cuanto ayude a la disuasión de la toma de productos prohibidos. Se ha demostrado que la droga o el doping se ha extendido de forma muy clara en el mundo del deporte. Esto es, tú decías que a largo plazo puede pararlo, pero ¿pienes que habría que hacer otras cosas? Creo que sí. Creo que aparte de las sanciones que tienden a ser disuasorias, pero también hay que llevar la información y el convencimiento al deportista, se impone unos estudios y análisis a nivel mundial en cuanto a la dictaminación y a la definición auténtica del doping, cuantificación, es una serie de cosas que vengan, yo creo, a aclarar un poco el concepto del doping, porque quizás hasta ahora ha funcionado de una forma un tanto ilimitada, o por lo menos con unos contornos un poco difusos, y claro, está visto que es una cosa muy seria, es una cosa muy importante, y yo creo que hace falta definirlo mucho más, unificar criterios en todos los deportes, es una serie de cosas que se imponen ya a marchas forzadas. El caso de Ben Johnson ha sido realmente un desastre casi, diría yo, para el deporte en general y para el atletismo en particular, el hecho de que un deportista tan conocido como él, que iba camino de ser la figura de estos Juegos Olímpicos, me atrevería a decir, por la gran marca que ha hecho en 100 metros, y que ahora resulte que para conseguirla parece ser que ha utilizado productos prohibidos, del tipo anabolizantes esteroideos, realmente para el deporte es muy malo, no malo el hecho de que la hayan cogido, sino el hecho de que él haya tomado para participar en estos Juegos. Realmente esto en parte parece que le da la razón a aquellas personas que dicen que para triunfar a tan alto nivel hay que tomar algún fármaco de los que están prohibidos en la lista, yo no lo creo así, hay otros muchos deportistas en atletismo y en otros deportes que han demostrado, incluso pasando controles voluntariamente en sus países, que pueden llegar a lo máximo y mantenerse en lo máximo, como Edwin Moses, por ejemplo, aunque aquí no haya ganado, lleva 12 años o 15 años siendo la primera figura mundial en 400 metros vallas, que han pasado controles voluntariamente y han demostrado que sin necesidad de tomar ningún producto prohibido, se puede ser la máxima figura o una de las máximas figuras del deporte. Realmente es triste que ocurran estas cosas, pero yo quiero pensar que esto tiene remedio, quiero pensar que se puede seguir luchando contra el doping a pesar de que cada vez parezca que es más difícil o que hay más casos, incluso en figuras tan conocidas. Por otra parte, se ha demostrado la honradez del Comité Olímpico Internacional en este caso y de su servicio de control antidoping para atreverse, diría yo, a dar un positivo que ha sido real de una figura como Ben Johnson, lo cual indica que hay honradez a la hora de dar estos resultados y se puede prevenir la lucha contra el doping con los controles fuera de competición al azar durante cualquier época del año. Francesco Pavoni, ¿qué es lo que opinas del caso Ben Johnson? ¿qué es lo que me hace muy mal? ¿qué es lo que me duele? mucho porque todo es el mundo de la atletica, todo el mundo de la atletica leggera, porque también atletas que son contra el doping, como me, que siempre han hablado, etc., etc., siempre han dicho todo contra el doping, en estos casos, nadie ha el sorriso, son todos dispiaciados, ¿se han tratado los problemas? sí, porque, aunque sea, aunque si Ben Johnson ahora se fue encontrado positivo al doping, todavía no es un mito, porque ha corrado a aquella velocidad, solo que por correr a aquella velocidad sembra, sembra, había hecho uso de sustancias doping. Juan Antonio San Epifanio, ¿cómo has reaccionado cuando has conocido la noticia de que Ben Johnson había sido sancionado por doping? Hombre, realmente, pues con pesar, porque es triste de que esto pueda ocurrir en unos Juegos Olímpicos de tamaña categoría, y que un deportista como Ben Johnson, que todos lo teníamos bastante idealizado, pues que haya ocurrido, realmente a mí me ha disgustado. ¿Piensas qué era lo que se debía hacer? Bien, yo creo que para la seriedad, sobre todo de las Olimpiadas, y de lo que representa el deporte, y de lo que representa el atletismo en particular, yo creo que lo que hay que hacer, y tal vez sea una opinión muy a la ligera, pero yo creo que hay que sancionarlo, y sancionarlo duramente, ¿no? Porque es una manera de cortar la posibilidad de que en el futuro puedan ocurrir las mismas cosas. Hay quienes opinan, sin embargo, que la carrera que está realizando el mundo del doping en el deporte no hay forma de pararlo, que ni incluso sancionando de esta forma. Bien, esto es muy difícil, ¿no? Muy difícil el saber que si se puede parar o no, pero lo que está claro es que si no se corta ahora, la gente se va a topar y se va a topar cada vez más, y entonces esto sí que es peligroso. Y hay que hacer lo posible para que no se pueda llegar a eso. Bueno, se está viendo en esta Olimpiada que está habiendo unos controles muy severos, que están saliendo con mucha rapidez, y que, bueno, pues algunos ya se tendrán que recapacitar. Esto del doping tiene que dar muchos cambios. Tiene que dar muchos cambios en la cuestión de sanciones, porque normalmente, pues, las sanciones solo recaen sobre el deportista. Cuando los deportistas a veces, pues a lo mejor han podido ser inducidos por su misma federación, por un médico, incluso no ser conscientes de lo que están tomando, ¿no? Después tiene que haber también un cambio en cuanto, bueno, ya no solo a las sanciones, sino en cuanto a los controles en sí, ¿no? Bueno, es como cuando un héroe o un mito se te cae en pedacitos. La verdad es que la noticia de que Ben Johnson haya dado positivo y que su récord, pues, sea anulado y que le quite una medalla y que todo lo que ha hecho en esta prueba, que era realmente sensacional, pues lo tenga valor en absoluto. Entonces, pues, ha sido naturalmente una sorpresa muy grande de no creerse y, bueno, una farsa lo que ha pasado. Entonces, en estos momentos estoy muy sorprendido, aún tengo que hacerme la idea de lo sucedido. ¿Piensas que se ha actuado de forma correcta? Sí, yo sí. En esto soy rigido, o sea, hay unas reglas, unas normas y quien se salga de ellas naturalmente paga. Y si Ben Johnson ha excedido en lo que se tome y ha dado positivo, entonces, bueno, se tiene que ver exactamente qué ha tomado, qué no ha tomado, si realmente es así, pero si ha dado positivo y la demostración es esta, tiene que ser castigado, porque si no, llegarías un momento que el deporte dejaría de ser lo que es, porque ya creo que hay demasiada gente que usa productos y que incluso no se sabe. Pues me ha parecido excesivo esto que esta mañana, cuando nos hemos despertado, nos han comentado. Pues es muy difícil de creer, pero la verdad es que es cierto y esto puede hacer mucho daño al atletismo en particular, porque todos pensábamos que nuestros ídolos eran personas como nosotros, que se dedicaban a entrenar y todo lo que hacían eran por las cualidades que tenían. Entonces, cuando descubres que utilizan otros medios para intentarse los mejores, pues ya no nos parece todo lo lógico que en principio pudiera parecernos. Estamos todos, toda la familia del atletismo, muy triste y espero que esto sea el comienzo de que el COI y todos los organismos oficiales empiecen a meter mano a esta gente que está incumpliendo todas las normas de la Carta Olímpica y que está perjudicando a todos los que en estos momentos no están en manos de la bioquímica para poder correr más rápido, saltar más y avanzar más. Bueno, me he enterado esta mañana de los resultados de Ben Johnson en el control de doping y bueno, es que he sido primero sorprendido porque nos hemos levantado un pelín tarde y hasta esta hora no he podido enterar y me he quedado, francamente, de piedra. Yo vi la carrera y me extrañó bastante que ganara con tanta facilidad porque en los últimos meetings que habían hecho y los resultados no se veía tanta diferencia entre Luis y Johnson, ¿no? Y me dejó, francamente, parado la diferencia que le sacó y el récord que batió. Pero bueno, nadie pensó en ese momento que pudiera haber algún fenómeno extraño y bueno, cuando me he enterado me he quedado... Es una razón por la que creo que, bueno, la diferencia que hubo no era... era demasiada como para que no hubiera algo. Ahora lo veo un poco más claro pero todavía sí nos hemos quedado todos un poco sorprendidos. Bueno, no sé exactamente todavía qué es lo que es. Me parece que he oído que son anabolizantes. No... De todas formas, no entiendo mucho todo esto de... de estas medicinas y todo esto. O sea que... Mi opinión dentro del tenis es que es muy difícil que en el tenis pues pasen todas estas cosas porque nosotros tenemos una temporada mucho más larga y no nos limitamos solo a una semana o dos semanas al año que es lo que tenía que hacer exactamente Johnson, ¿no? Pero de todas formas yo creo que que llegar a tomar estas cosas pues es... es un poco triste para el deporte, yo creo. Esta mañana cuando me he enterado de la descalificación de Ben Johnson pues bien, en principio he tenido un pesar un pesar porque es una cuestión muy grave es algo que... los que vivimos el eletismo con tantos años queremos hacer el eletismo por amor al arte, como quien dice con gusto y haciendo las cosas bien como se debe entonces hay que dar la razón a un Carl Lewis que desde hace años está poniendo el dedo en la llaga sobre estos aspectos de anabolizantes y de otros estimulantes que puedan existir en un deporte o en otro el eletismo creo que en principio le ha hecho un mal pero también le hace en contrapartida un bien porque se ve que ante la falsedad debe de haber honestidad y esto creo que en repercusión va a ser una ola que va a lanzar hacia arriba el eletismo y el mundo se va a enterar de que los deportistas debemos de ser honestos con uno mismo. Con razón al doping soy totalmente contrario y creo que con los medios ahora mismo que existen hay que tener muchísimo cuidado y con lo que ha pasado con Ben Johnson creo que prácticamente es inadmisible porque venirse a jugar una medalla de oro y no tener no hacerse en su propio país un análisis saber si tienes positivo o no tienes positivo cuando posiblemente sabe que está tomando cosas que pueden tener doping creo que es venir a a suicidarse ¿no? Bien pues no no conozco a fondo el caso de Ben Johnson entre otras cosas porque hemos estado preocupados estos dos últimos días en nuestra en nuestra clasificación en principio nuestro nuestro deporte está muy lejos de este de este tipo de prácticas a las que digamos personalmente digamos rechazo profundamente y que no benefician a nada al deporte y lo que sería muy necesario es que el deportista tuviera una amplia información sobre todo este tipo de productos para que fuera muy consciente de que muchos de ellos tampoco nos sirven para mucho el tema del Ben Johnson bueno ha sido una bomba hoy aquí en la Villa Olímpica porque nadie se lo esperaba creo que la toma de anabolizantes es una cosa que para los deportistas es muy mala yo creo que ya hay una información hablando hablando de lo que les puede pasar cuando ya sean mayores tengan los 50 años entonces lo que creo que hay que exterminarlo totalmente pero hay que matizar muy bien sobre sobre los medicamentos que se pueden tomar y no toman hoy día el atleta está muy condicionado en plena competición es muy peligroso que coja una gripe porque esto le puede equivaler a que se tome alguna sustancia equivocadamente y que le pueda costar una sanción de un par de años y esto es muy peligroso por lo tanto creo que no solo los médicos tendrían que tener esta información sino todos los deportistas y muy claros sobre qué tipo de medicamentos hay que tomar o no porque lo que sí te puedo decir es que los deportistas actualmente tienen un desconocimiento total sobre los productos prohibidos pienso que es una cosa que hay que tratar en el deporte ya que bueno pues es una cosa grave tanto para las atletas como para la organización porque a la organización de las olimpiadas no le debe gustar en absoluto que un atleta haya tomado un producto que no debe y para el deporte pues es beneficio ante todos los deportistas porque es un perjuicio para la salud y es digamos un producto que no hay que tomar ¿no? se está corrigiendo mucho también hay muchos fraudes porque ahí tenemos reciente el caso de Pedro Delgado que fue un fraude total y suculento pero yo creo que la mayoría de los casos positivos son por en este caso anabolizantes o por productos prohibidos por el COI que no se deben tomar el doping siempre ha existido en todos los deportes ya años atrás siempre pero siempre creo que se han se han volcado más en unos deportes que otros y ahora pues ha salido que van a salir con todos los deportes y muchos deportes no estaban preparados para esto y creo que va a ser un duro golpe para Canadá que que el Johnson haya dado positivo pero las cosas son así ¿qué vas a hacer? el Lewis ha hecho segundo y lo ha hecho limpio y creo que se merece que el oro sea para Lewis bueno yo no estoy muy enterado del tema porque hoy esta mañana que había dado positivo pero desde luego todos los positivos en el deporte en este caso pues yo creo que tendrían que estar penalizados y bastante controlados ahora no sé bien exactamente qué sustancia se ha tomado porque una de mis veces que por un simple catarro te tomas algo y ya te da positivo no sé exactamente qué se ha tomado bueno no estoy muy informado porque hemos estado muy metidos en la competición pero por lo poco que me he enterado es una pena que haya dado positivo Ben Johnson porque creo que perjudica un poco a todo el deporte y a todo el mundo de lo que es la elite porque da la imagen esta de que ya con tal de mejorar la marca están dispuestos a hacer cualquier cosa no sé yo me he enterado esta mañana y realmente estoy muy sorprendido me cuesta mucho de creer el que Ben Johnson haya tomado alguna sustancia intencionadamente y no sé y creo que es un golpe muy fuerte en general para todo el mundo del deporte opino que si el Ben Johnson tomó este doy de los valores de eso ¿no? que tomó y no tenía que haberlo hecho el doping le dio positivo porque está muy bien que lo desqualifiquen ante todo deportividad y saber lo que se puede tomar y lo que no junto a estas opiniones conoceremos la del secretario de Estado para el Deporte Español Javier Gómez Navarro será después de esta pausa para publicidad de nuevo con ustedes y aquí en el estudio con el secretario de Estado para el Deporte Javier Gómez Navarro buenas noches buenas noches señor Gómez Navarro con todos los datos de que ya disponemos ¿cuál es su opinión acerca del fraude del hombre que considerábamos hasta ahora el más veloz del mundo? bueno yo creo que lo primero es la sorpresa porque no es una sorpresa que un atleta haya tomado un producto en concreto una anabolizante que incrementa el paquete muscular porque está más o menos en la calle que no es un único caso sino que hay bastantes que lo toma sino la sorpresa es que se la haya detectado porque este es un producto que en general se toma a principio de temporada que se elimina cuando ya se compite ya se ha eliminado que ha producido el efecto el incremento de la masa muscular muscular y que por lo tanto lo que es una enorme sorpresa es que se la haya detectado en una competición como esta que tenía una fecha fija que por lo tanto él sabía que iba a participar aquí que iba a tener un control riguroso antidoping y por lo tanto al final lo que te sorprende es que ha sido una pequeña chapuza existía una opinión así como bastante generalizada en el sentido de que había ciertos deportistas que eran tan famosos que prácticamente eran intocables y parecía que esos deportistas aunque diesen positivo pues no se iban a atrever las autoridades a decir que habían dado positivo esto se ha venido abajo totalmente vale yo creo que esa suposición era falsa porque aunque las autoridades hubiesen querido hacerlo la información la maneja mucha gente y antes o después hubiese sabido que habían ocultado y encubierto un control antidoping lo cual hubiese sido el desmoronamiento del prestigio de las instituciones de las autoridades por lo tanto ninguna autoridad en este momento es capaz de encubrir algo de esto porque sabe que es su propio hundimiento vamos a cuestiones estrictamente deportivas el deporte sin credibilidad ¿en qué se queda? yo creo que hay dos deportes hay la práctica del deporte el ciudadano y una persona practica el deporte porque le gusta y porque es bueno para su salud física y psicológica y hay la alta competición y de alguna manera el circo que es una competición de este estilo yo creo que el primer campo no tiene la menor duda hoy todo el mundo acepta que eso es positivo que es positivo especialmente para los jóvenes pero para cualquier persona y la alta competición tiene elementos positivos y negativos hay mucha contradicción hay fenómenos que se entrecruzan de profesionalismo de mercantilismo de utilización de fármacos para la mejora de los rendimientos y cada aspecto tiene elementos suficientes para pasarnos aquí horas hablando y tiene elementos positivos y elementos negativos cuando lo que ves más son los elementos negativos como estamos viendo algunos de ellos este día como es la utilización de productos prohibidos y de drogas que tienen un efecto muy negativo sobre la propia salud de los deportistas los anabolizantes en concreto pues tienen una tendencia son cancerígenas y se producen cáncer pues ves el aspecto negativo y hasta te puedes llegar a deprimir los días que ves los aspectos positivos de la superación de lo mismo lo que hay de esfuerzo de voluntad y de superación del ser humano pues evidentemente estás satisfecho y contento y se mezclan los dos en una competición de existir ayer concretamente pasó justamente esto en las diversas pruebas atléticas que hubo por ejemplo asistimos al triunfo de un atleta en 10.000 metros que esperó prácticamente en la línea de meta que su compañero de entrenamiento llegase para fundirse en un abrazo y eso fue un aspecto humano muy bonito y después surgió este otro aspecto entonces la cuestión concreta era referida a que si el gran público va a empezar a pensar que no se va a creer a los atletas y a los récords que consiguen porque siempre va a haber una sospecha de que de alguna manera no solamente es el mismo atleta el que consigue ese récord sino que está ayudado digamos que biológicamente bueno es que eso sí que es un fenómeno que hay que analizar en profundidad hoy en día en el deporte de alta competición todos los deportistas toman algún producto químico o algún producto farmacológico entonces hay una serie de ellos que están prohibidos y que por lo tanto se consideran doping y otra serie de ellos que no están prohibidos o bien porque se conocen y no se consideran doping o bien porque lo utilizan determinados países que están en la cabeza de la investigación no los conoce la mayoría de los países y por lo tanto no se pueden prohibir porque el colectivo no los ha prohibido entonces por lo tanto en ese sentido por un lado hay que desmitificar el doping pero por otro lado hay que intentar plantearse qué sentido tiene la utilización de productos químicos y farmacológicos en ayuda del deportista en qué medida eso es necesario en qué medida es conveniente y desde luego en cualquier caso la lucha frente al doping solo se puede plantear si se hace a nivel internacional el que un país lo luche individualmente por su cuenta bueno está bien moralmente y éticamente es una postura muy razonable y muy de alabar pero evidentemente eso no soluciona el problema y al mismo tiempo desde el punto de vista de la competición internacional el país que margine totalmente la utilización de productos químicos sepa que renuncia al éxito deportivo en la alta competición los países que se han planteado eso más serio que hasta ahora yo creo que son los países nórdicos y Inglaterra que está empezando a tomarlo muy en serio pues van a ver el efecto en los resultados a medio plazo porque hoy en día la ayuda farmacológica es muy importante en ese deporte de alta competición hay un doping institucional y cómo se puede luchar contra el doping institucional es decir si hay todo un país que considera que sus atletas deben de ser ayudados químicamente aunque los productos que se utilizan sean prohibidos y todo el país institucionalmente apoya esto cómo se puede luchar contra eso bueno yo creo que en primer lugar es muy difícil luchar contra eso en segundo lugar eso solo se puede dar en países no democráticos en un país democrático eso inmediatamente produce una opinión pública y un problema de contradicciones entre el propio país que solo países monolíticos y no democráticos son capaces de hacer eso y al mismo tiempo que eso no se haga público por lo tanto eso solo es posible en los países no democráticos en los países democráticos llámese desde Estados Unidos a un lado o cualquier país europeo al final si se hace colectivamente instituciones estatales eso sale de la opinión pública porque ahí no cuenta los políticos lo publican los medios de comunicación y eso plantea un dilema y una batalla interna que termina trascendiendo y que por lo tanto no es planteable lo que si sucede es que hoy en día más o menos casi todo el mundo en el mundo del deporte cree que hay países que lo hacen Bulgaria no quiero hablar de ningún país en concreto porque tampoco existe la prueba documental fundamentalmente porque evidentemente esos países han hecho una política de estado del deporte lo han convertido en un elemento de prestigio y por lo tanto está en la cabeza de la investigación farmacológica en ese campo entonces cuando el Comité Límpico Internacional prohíbe un producto ellos ya están utilizando otros de mayor desarrollo y por lo tanto ya no utilizan los productos prohibidos para los búlgaros aquí les han pillado vamos bueno yo creo que quizá pues probablemente han cometido un error es decir si parece que en la alterofilia pues el equipo búlgaro ha dado varios resultados positivos y las noticias que yo tengo es que parece que han retirado el equipo sí efectivamente han retirado todo el equipo de alterofilia pero entonces los organismos deportivos internacionales ¿qué pueden hacer en la lucha contra el doping? y siempre detrás buscando en lo que se han adelantado los equipos médicos deportivos de estos países es que parece que la trampa va por delante de la ley hombre si la trampa consiste en que se utilizan productos químicos evidentemente hasta que la colectividad no conoce esos productos químicos no puede prohibirlos y por lo tanto no puede montar el sistema para detectarlos y por lo tanto es sancionador es decir al final tú sancionas cuando has detectado un producto que has buscado si tú no sabes que determinado producto es un producto que es bueno porque incrementa la masa muscular o porque estimula o por cualquier motivo pues no lo buscas y inclusive hay productos que aunque los busques hasta que no ha pasado un cierto tiempo no encuentras los procedimientos de análisis por ejemplo el producto que se ha detectado a Ben Johnson es un anabolizante que hasta hace un año y medio o dos años no había mecanismos de detectar por lo tanto pues por eso determinados atletas lo han seguido tomando porque creían de alguna manera o se han equivocado lo de Ben Johnson es un error porque pensaban que no se lo iban a detectar pero desde el punto de vista ético es un error porque le han pillado al atleta o es un error ya por sí mismo a la hora de consumirlo es decir cuando un atleta consume un producto y no le detectan el producto no es un error a ver es que desde el punto de vista ético es muy difícil discutir ese fondo porque en el fondo los atletas ¿qué es lo que argüllen o qué es lo que dicen? yo soy un profesional de la práctica deportiva yo sé que en mi práctica deportiva asumo unos riesgos que pueden tener un efecto negativo sobre mi propia salud pero yo soy mayor de edad y puedo hacerlo lo mismo que el minero entra a la mina sabiendo que le puede dar silicosis y por lo tanto nadie moralmente puede prohibirme a mí que yo haga mayor de edad con mi cuerpo lo que quiera lo mismo que no está prohibido fumar o lo mismo que no está prohibido el alcohol y ya se sabe que beber mucho alcohol o que fumar mucho que el alcoholismo pues es lamentable y el alcohol pues también produce cáncer como los anabolizantes entonces por lo tanto nadie me lo tiene por qué prohibir y eso no es malo por lo tanto ese punto de vista pues que es discutible ¿por qué por lo tanto a pesar de ese punto de vista se lucha contra el doping? pues evidentemente porque cambia los resultados de la competición no demuestra que un deportista es mejor que otro sino que en ese momento de la competición gracias a los productos que ha tomado está en mejores condiciones que otros bueno pero eso es tan difícil de detectar cuando la persecución va detrás de de la investigación cuando se convierte en política de Estado pues que yo soy pesimista en ese sentido lo cual no quiere decir que yo mantenga que los países occidentales debemos luchar contra el doping y creo que hay una voluntad en la mayor parte de ellos yo lo que sí puedo decir es que en el primer semestre del 89 España tiene la presencia de la comunidad económico europea y tenemos voluntad de convocar una reunión de los máximos mandarios del deporte en la comunidad para hablar de dos temas que es el doping y la violencia y que en el tema del doping haya países que han tomado una posición muy firme como ya he dicho son los nórdicos Inglaterra Francia está en línea de adoptar esa posición y es una firme lucha contra el doping y nosotros en España también pero sepamos que mientras los países del Este conviertan el deporte en una política de Estado lo que sucederá es que en competiciones como esta en que estamos viviendo el éxito será deportivo será para los países del Este lo cual quiere decir que por esa parte lo único que hay que hacer es relativizar la importancia que eso tiene es decir que el que Alemania Occidental tenga más medallas que Estados Unidos no quiere decir ni que sea un país mejor ni que la industria funcione mejor ni que el nivel de vida y la calidad de vida de los alemanes orientales sea mejor ni nada de eso simplemente que en una competición deportiva han tenido un mayor éxito punto sí y una mejor investigación médica en el deporte pero bueno llegados al doping el deportista se le detecta que está dopado y él es el sancionado pero el deportista tiene detrás a un equipo médico y a un entrenador ¿qué sucede? ¿no tendría que llegar la sanción a lo mejor hasta estas personas que están detrás y que son responsables de la preparación del atleta del deportista? lo que pasa es que eso es como todo tú sabes el que ha tomado el producto siempre es el responsable porque no vale el decir yo es que no sabía pero nunca sabes si el que hay detrás sabía o no sabía si tú puedes demostrar que hay una responsabilidad en el caso del entrenador o del médico o lo que sea puedes sancionar si no es muy difícil sancionar porque no tienes mecanismos para hacerlo pero yo creo por ejemplo pongamos el caso de los dos españoles que han dado positivos que son casos bastante significativos uno de ellos el atleta de Pentatron que ha dado positivo ha dicho él claramente que él ha tomado un producto sabiendo lo que era y que la responsabilidad es únicamente suya y que ni la federación ni el equipo médico ni nadie sabía que había tomado ese producto y además eso es cierto es lo que ha dicho él es que en todas las verificaciones que hemos hecho es absolutamente cierto por lo tanto ¿qué sentido tiene sancionar a unos señores que no tienen capacidad de controlar el que el señor se tome un producto o no? porque lo hace cuando quiere y como quiere el otro caso el del levantador de pesos claramente ha pasado todo lo contrario es decir el médico de la federación ha asumido la responsabilidad y ha hecho constar que él le había recetado tomar ese producto y que el chico no sabía lo que tomó bueno pues son dos casos totalmente diferentes evidentemente en un caso la responsabilidad es exclusivamente del deportista y en otro caso es responsabilidad del médico que ha asumido la responsabilidad lo cual no quiere decir que no se vaya sancionado al deportista porque al final el deportista lo que tiene que ser es lo suficientemente adulto para no tomar un producto sin saber lo que es es decir que las listas de productos prohibidos en este momento están al alcance de cualquier persona y que han circulado suficientemente están en cualquier federación en los medios de comunicación a raíz del incidente de Perico Delgado lo publicaron todos los medios de comunicación y cualquier persona interesada y que está en el deporte puede verificar si toma un producto si ese producto está prohibido bien lo que sucede es que también el deportista de alguna manera se ve presionado si no hace una buena marca no recibe ayuda de la federación y tiene el apoyo para seguir compitiendo el entrenador de alguna manera también le presionará para que mejore su marca eso es verdad pero eso forma parte de un cierto mecanismo infernal que es la profesionalización y la mercantilización del deporte es que cuando el deporte se practica por afición y porque no le gusta y porque uno se divierte y se siente realizado en la práctica deportiva pues no se siente presionado por nadie y uno es una persona que lo practica y que forma parte de su vida cotidiana cuando tú conviertes el deporte en tu profesión efectivamente tienes que ser bueno porque si no no te pagan por ella y entonces para ser bueno y para mantenerte en ese punto pues siempre existe la tentación de tomar productos yo creo que ese es el punto en que cada persona es responsable de sus actos y hay personas que lo pueden tomar y hay personas que no aún sabiendo que se puede encontrar en inferioridad de circunstancias frente al que lo toman pero eso ya es el punto de libre albedrío y de la decisión de cada persona sí que creo sí que creo y acepto que la mercantilización del deporte presiona a los deportistas cuando un deportista como pues el caso de Johnson entre ganar o no ganar significan cientos de millones de pesetas en los mítines y en el precio y en la cotización que va a tener en el futuro y en todo pues se siente muy presionado para hacer lo que sea para ganar por tanto el único mecanismo que se tiene desde el poder deportivo es establecer los mecanismos de control lo más perfectos posibles para impedirlo viene a ser un poco como el floreo de fiscal la gente por su propia voluntad por la mayoría de la gente no pagar impuestos si tú no montas un mecanismo de control que haga que el que no pague impuestos pues tenga una sanción pues nadie los pagaría pues el sistema el mecanismo deportivo de la competición deportiva cuanto más dinero haya más conduce a que todo el mundo intente tomar lo que sea para conducir y queda primero el mecanismo de control y en segundo lugar el intentar establecer una ética personal que haya personas que no acepten eso como hay una ética también de gente que aunque no hubiese mecanismos de control pues también pagaría impuestos bueno en esta delgadísima línea que separa lo ilegal y lo legal de los productos prohibidos y no prohibidos ¿cuál va a ser la política del Consejo Superior de Deportes de cara a la preparación olímpica para Barcelona 92 que ya prácticamente se ha iniciado en algunos casos y si no se tiene que iniciar inmediatamente es decir esto que se ha dado en llamar eufemísticamente el apoyo biológico al atleta ¿cómo lo contempla? ¿cuál es la política del Consejo Superior de Deportes en este caso? Hombre nosotros estamos dentro de una organización internacional que es el Comité Olímpico Internacional y dentro de un área geográfica y un área política que es la Comunidad Económica Europea eso quiere decir que por lo tanto nosotros vamos a intentar unificar nuestras políticas ¿qué quiere decir eso? pues básicamente evidentemente luchar contra los productos prohibidos intentar extender la lista de prohibidos a todo aquello que sea perjudicial para el deportista pero creemos que no se puede llegar más allí sí en la lucha contra el producto prohibido el proyecto de ley que estamos preparando y que nosotros hicimos circular hacia mediados de junio establecía la creación de una comisión nacional antidoping con capacidad sancionadora por encima de las federaciones que es la propuesta del Consejo Europa para la lucha contra el doping por otro lado en el mes de julio hicimos una rueda de prensa lanzamos un folleto a toda la opinión pública y una publicación informativa sobre las sustancias prohibidas pero a pesar de ello se han dado casos de doping e incluso sabemos positivamente que a muchos de los deportistas que han venido aquí se les ha hecho un control previo antes de venir entonces ¿cómo es posible que se hayan saltado digamos que los resortes de seguridad y haya pasado esto? no, a ver los productos que han tomado el que ha tomado el levantador de pesas es un producto es un estimulante de bajísimo efecto que no vale para nada en la competición deportiva y que se elimina entre 6 y 24 horas con lo cual simplemente si el control se hace 24 horas después de haber tomado ese producto no tiene ningún efecto ese producto además si la investigación que se ha hecho lo que está demostrado es que no lo han tomado con efecto de estimulación porque no vale para nada para el levantamiento de pesas ese producto no vale para nada este chico recibió estuvo haciendo un entrenamiento en Bulgaria le recetaron un producto entonces vino a España y le preguntó al médico que era ese producto el médico le dijo que eso era un producto que era un complejo vitamínico que era un buen complejo vitamínico que no lo había de esa forma en España pero que tomase este otro que era igual y este otro incluía la famosa que también se ha hecho la famosa Pemolina que es un estimulante sin ningún efecto para su competición deportiva por lo tanto pues esto es una chapuza una cosa mal hecha y que hay que lamentar pero que tampoco le ha ayudado a ser mejor en su competición deportiva o sea que en ese caso es que es un elemento un caso de mala información y de mala utilización de los productos en el otro caso es un el chico ha tomado un metabloqueante que lo que ayuda es a mantener el pulso más firme para la competición de tiro porque es una especie de tranquilizante competición a la que por cierto estuvo muy mal el atleta y bueno pues él pensó que iba a estar mejor tomando ese producto pero lo que hay que hacer es que y luego tomó una dosis tan pequeña que está en los límites de lo que se detecta y no se detecta quizá a lo mejor lo digo sin seguridad porque tampoco estoy en Madrid y no he podido hablar con el laboratorio de Madrid pero la dosis tan pequeña que quizá a lo mejor esa dosis en Madrid no se detectase y el laboratorio de Seúl que está recién montado que es la última innovación tecnológica en laboratorios químicos para análisis de este tipo de productos pues quizá lo haya detectado con mayor finura porque para ese tipo de productos las sanciones cualquier cantidad que aparezca porque son productos que no son orgánicos por lo tanto el organismo humano no los produce por sí mismo los productos prohibidos que el organismo produce hay un mucho mayor grado de variación entre lo que se acepta y no se acepta pero los inorgánicos cualquier por poco que aparezca son sancionables porque indican que se han tomado que no los ha producido los organistas bien estamos ya prácticamente en el último tercio de Juegos Olímpicos nos hemos llevado muy pocas medallas ¿cuál es podríamos decir que es el balance hasta el momento para ese detalle esta parte la Olimpiada no ha terminado los Juegos Olímpicos no han terminado y por lo tanto es muy pronto para hacer el balance yo creo que hay que hacerlo terminar los Juegos y además en Madrid con tranquilidad deporte a deporte pero si quiero decir que no comparto la primera parte de la afirmación que usted ha hecho España en la Olimpiada que mejor ha quedado fue la de Moscú que ha conseguido 5 medallas y en la de Los Ángeles 4 aquí ya tenemos 4 medallas seguras porque el tenis no está definido si va a ser oro plata o bronce pero es medalla seguro pero por lo tanto estamos al nivel de Los Ángeles yo espero que consigamos a jugar nadie más y que por lo menos estemos al nivel de Moscú pero una Olimpiada sin boicot quiere decir que por lo tanto las medallas aquí tienen muchísimo más mérito por lo tanto hemos tenido el resultado que podíamos tener el deporte español está a ese nivel yo creo que tiene un nivel medio bastante positivo pero nos faltan esa figura capaz de subir al polo porque si por ejemplo cogemos el atletismo el atletismo español está muy por encima del atletismo marroquí muy por encima del atletismo de muchos países que han tenido medallas de oro pero esos países tienen una figura aislada que es una primera figura mundial y en que España es españano a nivel de equipo España está en la primera división europea y por lo tanto quiere decir que estamos entre los 10 países mejores del mundo de nivel medio en equipo pero pues no tenemos esa figura ¿qué le vamos a hacer? es decir ya nos gustaría tenerla ya nos gustaría que hubiese esa figura pero no la tenemos esas figuras se producen en un momento determinado y hay que ser uno de los 3 mejores del mundo que en una competición como el atletismo en que participan 160 países pues a lo mejor pues eso lo que ha pasado uno de Somalia como fue en el campeonato del mundo de Roma pues es capaz de ganar a los 1500 metros y aquí pues coges la lista y te encuentras porque hay muchos países que han sacado medallas el atletismo portugués por ejemplo ¿es mejor que el español? no ni muchísimo menos por equipos España barra Portugal pero hay una chica que corre maratón pues que es la mejor del mundo y ha conseguido una medalla de oro que nosotros hemos conseguido o sea hay que decir que por lo tanto hay que valorar las cosas en su justo término hemos conseguido una medalla de natación muy importante solo había habido una en la historia de los Juegos Olímpicos pero con boicot esta ha sido sin boicot y una medalla de natación hemos conseguido una medalla en vela y una medalla de oro yo espero que en los días que queden pues consigamos alguna medalla más por lo tanto creo que es un resultado razonable sí que hay un poco la decepción de que no hemos conseguido estar en las finales en los deportes de equipo que son los que arrastran más a la gente todos nos hubiese gustado y todos esperábamos porque creíamos que ya estaba que en baloncesto íbamos a estar después de la victoria sobre Brasil en semifinales y cuando todo parecía más fácil que de 10 veces que jugamos contra Australia pues le vamos a ganar 8 pues esta vez pues hemos perdido hemos tenido un día malo nosotros ellos han tenido un buen día y no la ganamos vamos a ver una cosa última cuestión con arreglo al nivel de vida que hay en nuestro país el número de habitantes etcétera etcétera nosotros estamos entre los 10-12 países más ricos del mundo y deportivamente esto parece que no tiene un reflejo exacto no está el deporte más por debajo de la situación que sería normal no, no, no eso es una cosa que suele decir esto no lo he dicho yo pero que yo discrepo totalmente con él porque primero la medida el medallero no es una medida y no se puede aceptar que sea una medida porque insisto que hay países que van a sacar más medallas que nosotros y su nivel deportivo está muy por debajo del nivel deportivo español muy por debajo yo creo que nosotros estamos real de nivel deportivo real si uno coge la totalidad y la globalidad de los deportes en los 15 deportes más importantes estamos entre los 12 primeros países del mundo en todos el baloncesto el water polo el fútbol el atletismo y a nivel de equipo y globalmente estamos entre los 12 países del mundo que es donde nos corresponde hay algunos que no estamos pues sí ni en badminton ni en tenis de mesa en natación en natación tampoco bueno en natación no sé si el 12 pero no estaríamos muy lejos del 12 no estaríamos muy lejos del 12 lo que pasa es que en natación hay una concentración en cuatro países uno coge la natación ¿quién se han llevado las medallas? Estados Unidos Alemania Oriental Rusia Hungría poco más por ejemplo Surinam Surinam ha conseguido una medalla de oro y no decreamos que Surinam en la natación estamos en España porque no es verdad es decir que son las cosas así bueno creo que estamos en el tiempo si esperemos que subamos que subamos ese nivel subamos en la clasificación de aquí al 92 si yo creo que ese es un objetivo de este país y que nuestro objetivo y nuestras pretensiones para el 92 tienen que ser más altas pero despertamos ya no vamos a ser ni Alemania Oriental ni Unión Soviética ni Estados Unidos debemos estar más altos pero compitiendo con los países que están a otro nivel Muchas gracias por acompañarnos señor Gómez Navarro vamos a pasar hoy a la imagen que hemos seleccionado como la imagen de la jornada cuatro horas después de conocerse el doping positivo de Ben Johnson el atleta canadiense desaparecía en el aeropuerto de Quimpo desde muchas horas antes todas las televisiones del mundo que estamos aquí en Seúl alertadas por el doping estaban allí la imagen es la imagen de Ben Johnson corriendo en esta ocasión no se le permite mucho correr y es difícil ver al atleta todo el año la imagen la imagen la imagen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Ben Johnson ha pasado rodeado de policías ante cientos de fotógrafos y cámaras de televisión que intentaban captar su imagen. Mutismo total del atleta y una diferencia, un grupo de aficionados que también estaban esperando al atleta en el aeropuerto. Bien, cerramos aquí el asunto del doping Ben Johnson por el momento y nos vamos a la noticia que más nos interesa a los españoles. Medalla de oro. A 450 kilómetros de Seúl, José Luis Doreste en la clase fin se hacía con la medalla de oro. Es la quinta medalla que la vela española consigue en unos Juegos Olímpicos. ¡Vamos! 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 Me ha hecho daño, sería usted tan grata de acercarme al baño Confundido en negro y después plano picado al revés De rascacielos y yo allí dispuesto a triunfar Como San Juan de la Cruz en el Carmelo Mi primera desilusión, los problemas de comunicación Más de dos millones de hispanos y allí no habla nadie en cristiano Ya estoy en Nueva York y no le veo buen color Ya estoy en Nueva York, tampoco he visto ningún actor Es verdaderamente bonito este reportaje porque la mayoría de los atletas cuando les dices que hacen todo esto Se quedan totalmente sorprendidos porque no se dan cuenta en absoluto de la cantidad de cosas que hacen Claro, es un gesto inconsciente, ¿no? De liberación de tensión antes de la prueba emocional Debe de ser como tú y yo dos minutos antes de entrar en pantalla Pero mejor no contamos lo que hacemos tú y yo, que luego se sabe todo Sí, sí Vamos a continuar después en el Estadio Olímpico Pero antes, una breve pausa para publicidad Entre las maravillas que se están viendo estos días en las pistas de atletismo Está el correr de una mujer de la estadounidense Florence Griffith Es una verdadera gozada ver a Florence Griffith en la pista Hoy, series eliminatorias, mañana, en las próximas horas Griffith correrá las semifinales y la final de los 200 metros Recuerden que ya se hizo con la medalla de oro en los 100 metros Y que es la mujer que tiene el récord del mundo en los 100 metros Con 10'49, creo que es el registro Bien, decíamos que es una maravilla verla Obsérvenla hoy en las series eliminatorias Vamos con la quinta serie de los 200 En ella corre Florence Griffith, la campeona olímpica de los 100 metros y plusmarquista mundial Comienza así su participación en los 200 Ahí está, por la calle número 3, Florence Griffith Vamos a ver su comportamiento en los 200 después de que arrasase en los 100 Sin duda alguna tendremos oportunidad de ver una nueva exhibición de la Griffith Durante sus pruebas de 200 metros En esta gana, con esa comodidad Que viene haciendo Gala Con 22 segundos, 51 centésimas La carrera de 200 metros El resultado de la quatrième sérée de 200 mètres par es afiché en tablée électronica. Aunque se clasifican las cuatro primeras para semifinales, el duelo entre esta mujer y Eike Dressler es muy interesante. Aunque en definitiva lo que proporcionará la medalera será la última carrera, la final. Esto es una toma de contacto entre estas dos atletas. El récord del mundo en poder de Marita Koch y Eike Dressler con 21 segundos y 71 centésimas. Esta mujer ha acreditado este año en Indianapolis, 21 segundos y 77 centésimas, aunque allí bien pudo batir el récord del mundo. Por la calle número 3, la estadounidense que ya ha tomado la compensación a la serena Kerry Johnson. La entrada en recta, claramente por delante Eike Dressler. Y atención porque por la calle número 6 está corriendo muy bien María Azalas-Billy de la Unión Soviética. Pero hay que ver con qué facilidad gana la estadounidense. 21.76, acaba de batir el récord de Estados Unidos. Ha conseguido la tercera mejor marca mundial de todos los tiempos. Con un viento de 0,7 metros por segundo, Lawrence Griffith acaba de rebajar en una centésima el récord de Estados Unidos. Hay que ver con qué facilidad tan asombrosa ha corrido por debajo de los 22 segundos. Ha dado una sensación de superioridad aplastante, que sin duda eso va a condicionar, estoy seguro, el rendimiento de sus rivales. La arasalía de la recta ha tomado ya la compensación a todos sus rivales y se encuentra claramente destacada. Aunque por la calle número 6, la soviética Maya Azalas-Billy ha corrido muy bien. A partir de ese momento es cuando ya se inicia la irresistible progresión con ese correr tan peculiar de Florence Griffith que le proporciona llegar a la meta con unos buenos 8 metros de ventaja sobre la segunda y la tercera. Segunda ha sido Eike Adrachiller, creemos, y tercera Maya Azalas-Billy. La cuarta plaza queda derecho a semifinales para la Suiza, contra pronóstico, regula a Evi. Y ese es el correr fácil con esa impresionante masa muscular de Florence Griffith. Que posiblemente va a tirar el récord del mundo mañana en semifinales o en la final. Esto parece que va a ser así, pero ya tal y como van las cosas. Por cierto, hay una de las tragedias del día, tragedias entre comillas si queremos, ha tenido lugar en el estadio olímpico esta mañana, muy temprano, con el comienzo de las pruebas de Decathlon. La primera prueba del Decathlon es la de los 100 metros lisos. Jürgen Hinsen, atleta de la República Federal Alemana, archirrival de Daley Thompson en el transcurso de los últimos años, se coloca en los tacos de salida y comete tres nulos consecutivos y queda eliminado de la competición de 100 metros. Puede participar en las otras nueve pruebas, pero naturalmente sin los puntos del 100, prácticamente sus posibilidades de conseguir algo son nulas, así que por tanto, Hinsen se retira de la competición. O sea que, brevemente, ¿no? Preparación todo el año. Coge el avión el hombre en Stuttgart, viene a Seúl, está siete días en la Villa Olímpica, llega esta mañana, se habrá levantado dos o tres horas antes para estar suficientemente despierto, puesto que dicen que los atletas tardan un tiempo en conseguir que el organismo les funcione más o menos normalmente. Llega al estadio, se cambia, hace todas las operaciones habidas y por haber, se colocan los tacos de salida y sin comenzar tan siquiera la primera prueba queda eliminado y se tiene que volver a su país. ¿Les parece a ustedes poca tragedia? Vamos a ver qué ha pasado en el Decathlon 9. ¡Gracias! 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 Luego Busca ha querido explicar lo que ha pasado diciendo que las ráfagas de aire en el estadio eran muy fuertes y que por eso ha decidido retirarse. Si una imagen vale más que mil palabras solamente ha hecho falta ver cómo tenía la pérdida en la mano, ha rugido el público en otra prueba, cómo ha girado la cabeza y cómo en un momento muy determinado ha decidido que no continuaba. Creo que ha sido una reacción de despecho muy clara de no tener sobre sí la atención de los espectadores del estadio olímpico cuando estaba intentando batir un récord del mundo. El partido que vamos a ver a continuación es histórico por muchas causas. Algunas de ellas no las vamos a desvelar porque si las desvelásemos pues destriparíamos el encuentro. Es como aquel chiste del señor que va a ver una película de cine negro que tenía un interés enorme en ver y estaba tan preocupado por sentarse en su butaca y que empezase la película que no le dio propina al acomodador. Y entonces el acomodador se agachó ligeramente y le susurró al oído. El asesino es el mayordomo. Bueno, pues algo parecido. Hay ciertas cosas de este partido que no podemos decir, pero sí lo siguiente. El máximo anotador de la Unión Soviética, puesto que vamos a ofrecer el encuentro Unión Soviética-Estados Unidos, ha sido Rimas Kurtinaitis con 28 puntos. Y el máximo anotador del equipo estadounidense, David Robinson, que por fin ha cuajado una excelente actuación, con 19 puntos. A esto hay que añadir otra cuestión, otro picante más. Sabonis, que llevaba toda la Olimpiada entre algodones, hoy ha jugado prácticamente todo el partido y lo ha hecho extraordinariamente bien. Vamos a ver dos conceptos distintos. No del baloncesto, porque de esto ya se ha hablado mucho, la mentalidad americana, los mecánicos... No, no. Es otra cuestión. La cuestión consiste en que en Estados Unidos, con la playa de jugadores que tienen para elegir, el señor John Thompson, entrenador, ha elegido una estrategia muy determinada. Es decir, o defiendes o te vas de la selección. Y a lo largo de los últimos cinco meses, ha echado del equipo a prácticamente todos los buenos tiradores porque no defendían bien. Se quedó únicamente con uno, Hershey Hawkins. Y Hershey Hawkins, en este partido, estaba lesionado en una rodilla. Y ya no digo nada más. Ustedes verán las consecuencias de esto que acabo de decir. Y otra cuestión. Gomelsky hoy ha estado sublime. Mi coronel, ha estado usted sensacional. Si está así, cuando vaya a Tenerife, indudablemente hay que cambiar de criterio con respecto a usted. Este es el partido. Estudos desde el gimnasio Shansil, donde vamos a asistir a uno de los espectáculos más esperados en estos Juegos Olímpicos de Seúl. 16 años después, en un partido olímpico, se enfrentan las selecciones de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Desde aquella final de Múnich del 72, no habían vuelto a coincidir estos equipos. Desde entonces, la selección de Estados Unidos ha encarrilado 21 victorias consecutivas hasta llegar a este partido. Los americanos quieren tomarse la revancha después de 16 años de espera. No ha habido opción para que coincidieran por los boicots y porque equipos como Yugoslavia se interpusieron en el camino de uno de los dos. Ahora, por fin, aquí en el gimnasio Shansil, la Unión Soviética contra Estados Unidos. Un partido del que ha de salir uno de los finalistas de este torneo olímpico de baloncesto. En aquella ocasión, en 1972, los Estados Unidos perdieron la única medalla de oro que no han podido adjudicarse en la historia olímpica a manos de los soviéticos. El triunfo soviético fue por 51-50 y ya ha empezado esta semifinal entre soviéticos y americanos con posesión de balón para la selección soviética. Que juega con Sok como base, Marchulenis como escolta, Tijonenko en el alero, Volkov y Sabonis. El primer lanzamiento, Marchulenis que recupera la posesión de balón, pero no es para Estados Unidos. Estados Unidos ha puesto en acción al número 5 Charles E. Smith, al número 4 Michael Richmond, al único jugador blanco Daniel Majerle, el 13 es Danny Manning y el 15 David Robinson, el 5 titular, lo mejor que tiene el entrenador John Thompson. Primer intento, fallado por Manning, ya saben que son unos malos lanzadores exteriores y ahora Tijonenko volada sobre el aro de Estados Unidos cuando se produce la primera falta personal del partido. A cargo de Danny Manning como protagonista a las selecciones de Estados Unidos y la Unión Soviética. Ventaja de 8 puntos para los soviéticos, 77-69 y faltan dos minutos vibrantes de este gran encuentro. Mucho van a tener que presionar los hombres de Thompson, mucho van a tener que trabajar en estos 2-13. Los soviéticos están en pista, tres hombres con cuatro faltas, Marchulenis, Sabonis, Volkov, los americanos dispuestos a buscar lo que ahora ya parece casi casi imposible. La victoria, juega Kohl, Berner Kohl, de buscar además lanzamientos rápidos, Mayer lejos la juega en el triple, no entra Robinson, tampoco lo pueden defender mucho porque las faltas pueden ser la espada de Damocles para los jugadores soviéticos. Está pendiendo sobre ellos, Volkov, Kurtinaitis conserva la posesión de balón, 6 puntos, 1 minuto 45. Volkov, como la bota este hombre para la altura que tiene, recordemos que es un 2-0-5. Se acaba la posesión, ahora tienen que buscar un tiro. Están muy alejados. Volkov, Sov, de 3, el rebote para Robinson. 1'25 para el final, falta personal de Tik Sov, 6 puntos de ventaja para la Unión Soviética. Cuarta de Sov, 4 de los titulares con 4 faltas. 1'22, 6 puntos. Y se jugará el 1 más 1, Mayer le. Mayer le. Importante acción para el jugador de Estados Unidos, 77-71 en el marcador, 1'22 para el final. Anota este primer lanzamiento, Mayer le. Es el máximo anotador de su selección en este torneo olímpico de baloncesto, segundo lanzamiento libre para Mayer le. Ha fallado, segundo que rebote. Mayer le y el 6 puntos. Hice una jugada de 3 y a 3 puntos se ha colocado Estados Unidos. Y ahora el problema va a ser incluso sacar de fondo. Lo consigue Volkov sobre Sabonis. Esta posesión de balón vale la final olímpica. Solo 3 puntos de ventaja para la Unión Soviética, 77-74. Mayer le. Está Kurti Naitis, como arriesgó Kurti Naitis, como arriesgó Sok en el pase con 5 puntos. Llegamos al último minuto de partido. Mayer le, que es el hombre que está tomando la responsabilidad. El jugador blanco de Estados Unidos estuvo a punto de encestar. Kurti Naitis saca el balón. ¡Qué puñetazo le dio Charles Smith! Y Kurti Naitis, afortunadamente, se ha frenado a tiempo. Si no sabe perder Smith, que se quede en su casa. Pero en el baloncesto los que dan puñetazos no tienen sitio. 52 segundos. Mayer le había asumido la responsabilidad de su equipo. Porque ahora se convirtió en el blanco de todos los lanzamientos de Estados Unidos. Y el primer jugador eliminado por las 5 faltas personales. Werner Bimbo-Cowles. Ha renunciado al 1 más 1. Gomesky sacará, por lo tanto, de banda Volkov. Cuando se retiran significativo el cambio. Robinson y Tani Manning. 52 segundos. 5 puntos de ventaja para la Unión Subítica. Que acaricia el hecho de estar en la final. No sabe que hacer. Thompson le decía a Manning que volviera a entrar y lo acaba de sacar. Tenía solo 4 jugadores en pista. Se lo han tenido que advertir los árbitros. Y ahora colocó a Greyer. También va a ser sonado su fracaso. Un seleccionador americano que no coloca a su equipo en la final. O Michos ha entrado por Sabonis para conservar el balón. Balón. Que falta de Marchu Lenis. La quinta. Balón que acabará en poder de Estados Unidos. La quinta falta personal de Marchu Lenis. Que ha hecho un gran partido. 19 puntos. Para este hombre tan solo 36 segundos para el final del encuentro. 5 de ventaja para la Unión Subítica y posesión de balón para la selección de Estados Unidos. Es un 1 más 1. Que se lo van a jugar. Se lo jugará en teoría el 11, ¿no? Que era el que andaba en la jugada. Pero no, no, no. No se lo juegan. No le dan a Stacy Aumon la oportunidad. Demasiado joven para esto. Robinson ahora. Entran Manny y Robinson. Que salen y entran a la vez. Necesitamos unas hojas más grandes cuando el juego a Estados Unidos porque ya no nos cabe tanto cambio. Tanta anotación no nos cabe. Y ha pedido tiempo muerto el seleccionador soviético Aleksandr Gomesky. Tan solo faltan 36 segundos. Se ha producido un silencio. Se funclara aquí en el... Como que casi todos van con Estados Unidos, Nacho. Es el último respiro antes de la batalla final. Estados Unidos que puede sufrir su segunda derrota en la historia olímpica de esta selección. Y su primera ausencia de la final. Ahí va Charles Smith. Cayó por el suelo. Le quita el balón. Todo falta personal de Manny. Por lo menos el balón fuera para la Unión Soviética. Pero no se la pitan a Manny. Solo que el balón lo tocó él. Pocos recursos le quedan ya a John Coulson. Ha cambiado la posición de balón. Atención porque ha robado. ¡Qué balón ha robado a Anderson! ¡Qué balón ha robado a Anderson! Y a tres puntos han colocado. 7, 6, 7, 9. Esta posesión es la última. Y hay falta. Sí la mantiene la Unión Soviética. Hay falta de Smith. Su segunda falta personal. Que no se está cortando nada ahora. Charles Smith a la hora de dar leña. Pero todo es posible. Con esa defensa presionante. Con esos rápidos movimientos que tienen estos jugadores de Estados Unidos. Se van otra vez Robinson y Manny. Que solo los quiere para la acción ofensiva el entrenador. No para la defensiva. 15 segundos. Y ha entrado. Ahí está. ¡Oh, Michus! No tenía que tirar, oh, Michus. Él sabe que no tiene que tirar nunca. ¡Qué balón ha capturado Volkov! Pero qué dificultades está teniendo la Unión Soviética. No tiene que tirar nunca. Y Gomelsky, si pudiera entrar ahora en la pista, lo mataba. Lo que ha hecho Michus. Así ha perdido grandes selecciones finales importantes. Incluido, por ejemplo, la selección española junior hace unos años. Cuando se le ocurrió hacer un lanzamiento así a un jugador español. Creyendo que ya estaba ganado el partido. Y luego, de cancha a cancha, metió una bola al rival. Tres segundos. Ya está la Unión Soviética saboreando el éxito. Solo con que un jugador soviético coja el balón habrá ganado. Ahí está. Con que lo aguante. Falta intencionada. Falta intencionada de Anderson, que es la quinta. Y la Unión Soviética va a estar en la final. Se abrazan los jugadores. Está de rodillas en el suelo Kurti Naitis. La Unión Soviética se lo ha ganado. Está en la final de los Juegos Olímpicos. Queda un trámite burocrático. Un segundo de partido. Dos tiros para Sok. Y balón en media pista para la Unión Soviética. Ya pueden chillar USA. Que por primera vez en la historia, Estados Unidos no está en la final de los Juegos. La Unión Soviética, por lo tanto, primer semifinalista del torneo finalista del torneo de baloncesto correspondiente a estos Juegos Olímpicos de Seúl. Dos lanzamientos para Sok. Es igual ya lo que haga con ese lanzamiento. Aunque si mete uno habrá ya absolutamente sentenciado. Lo sentencioso. Ahora sí que no hay quien se lo quite. El balón es de ellos. Y ahí queda un segundo. Los americanos ni se han enterado. Estaban buscando la bola en otro lado. Machaca-Kurtinaiti con esta canasta. El resultado 76-82. La URSS ha eliminado a los Estados Unidos. De la Unión Soviética que han accedido a esta final del torneo de baloncesto. Hay que decir que desde 1972 los soviéticos no conseguían llegar a la final. Con la prepotencia no fue suficiente. Hay que jugar. El nombre de Manini Robinson se ha devaluado. No vale para nada el nombre si no se juega bien luego en la pista. Ahí están. A los jugadores soviéticos saludando al público que ha abarrotado este gimnasio chanchil. Victoria de los soviéticos por 82-76 que disputarán el oro. Mientras que los americanos ya solo pueden aspirar a la medalla de bronce. Este ha sido un triunfo histórico. Es la segunda vez que el equipo nacional soviético le gana a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos. Este equipo de los Estados Unidos es muy fuerte, alto. Están organizados para defender, pressing, recoger rebotes. Y hay cinco jugadores que tienen contratos con la NBA. Robertson, Manning, el número siete, el número doce. Son buenos chicos, pero mis chicos hoy han jugado muy bien. Hoy hemos organizado una nueva táctica contra el pressing americano. Este ha sido un gran problema para el entrenador americano y para el equipo de Estados Unidos. Sabonis, nuestro pivot, 2'25", cogía el balón y Sock y Sabonis se organizaban contra el pressing. Sabonis hacía pantalla a Sock y Sabonis tomaba a Robertson. La diferencia era que Sock es pequeño y Robertson alto y dentro de, debajo de la canasta no es posible, pero para correr es mucho mejor así. En segundo lugar, nuestra organización ha sido buena en las posiciones defensivas. Porque sé que muchas veces los Estados Unidos penetran y tiran debajo de la canasta, pero hoy, Manning, que es su mejor jugador para este juego, no ha marcado ningún punto. Y el número doce y el número cuatro, que defienden muy fuerte juntos, y que hacen el contraataque a gran velocidad, no han podido hacerlo. Mi equipo se ha organizado bien en el contraataque muchas veces y ha jugado bien posiciones. Y Kurti Naitis no es un hombre fuerte, pero tira muy bien. Y la organización en ataque estático de mi equipo era procurar que hubiese pantallas y bloqueos para que tirase Kurti Naitis. Y ha marcado 27 puntos. Y para este partido ha sido fantástico. Marc Chulainis ha jugado muy bien, Sabonis también, Sok ha organizado muy bien como base. Estoy muy feliz porque este es un triunfo histórico. Bien, pues ya han escuchado ustedes a Alexander Gomelsky en su inglés particular. Bastante bueno, por cierto, explicando cuáles han sido las claves del encuentro. Es absolutamente cierto que este triunfo es histórico. Estados Unidos a lo largo de todos los Juegos Olímpicos a los que ha presentado el equipo de baloncesto solamente había perdido un partido anteriormente, precisamente el que le enfrentó a la URSS en la Olimpiada del 72, y este es el segundo. Y a estas horas, después de que hayan transcurrido unas cuantas, unas 18 aproximadamente, desde la celebración del encuentro, ya se están levantando voces airadas en Estados Unidos contra el sistema, como siempre, como en todas partes, contra el sistema empleado por John Thompson para seleccionar a los jugadores, y sobre todo se ha levantado una voz ya, y esta proviene de muy adentro, podríamos decir, que dice, ¿por qué no les mandamos a los jugadores de la NBA? Ellos son profesionales. ¿Por qué tienen que jugar contra nuestra selección sub-23? ¿Creen ustedes que llevan razón en esto? Yo creo que sí, ¿no? Hasta el momento la superioridad de Estados Unidos en este deporte había sido tan inmensa que se permitía en este lujo, ¿no? Mandarnos a su selección universitaria, que no es sino su selección sub-23, a ver qué era lo que sucedía, y entonces ganaban torneos medias de oro. Ahora las diferencias son menores. Todos debemos de estar muy contentos de que sea así, porque que haya una superioridad tan evidente de un país no es buena cosa. Y, por supuesto, yo tengo que confesar aquí que me equivoqué en mi predicción, realizada al primer o segundo día de comienzo de Juegos Olímpicos, pero solamente se equivoca el que se la juega, ¿no? Bueno, pues nosotros, o yo particularmente lo voy a continuar haciendo. Pienso que la URSS, a pesar de todo, va a perder la final con Yugoslavia. Tampoco me juego tanto, ¿no? Porque, bueno, esto. La diferencia que hay al respecto... ...luisos femeninos. En la primera semifinal, fulminó este registro en 16 segundos, y en la segunda ocasión, en la final definitiva, lo ha dejado en 21 segundos, ...cuatro centésimas. El máximo registro anterior, 21 segundos, 71 centésimas, había sido alcanzado por las alemanas democráticas Marita Koch en el año 79 y Heinke Dressler hace dos temporadas. La Griffith, que desde los primeros metros de la carrera impuso su talento de máxima campeona, llegó netamente destacada a la meta. Su correr especial y su potente zancada han hecho volar hacia el éxito a esta mujer, que sin duda puede ser proclamada como la reina del atletismo femenino en estas Olimpiadas. Estados Unidos ha sumado una nueva medalla de oro en atletismo, esta vez en salto de longitud, al vencer en esta disciplina a la atleta Jackie Joyner, alcanzando un nuevo récord olímpico con un salto de 7 metros 40 centímetros. El anterior registro pertenecía también a esta mujer, que había saltado 7 metros y 27 centímetros durante la prueba correspondiente al concurso de Héptalón, en el que ya ganó la medalla de oro. El doping de Ben Johnson sigue generando noticias. Ahora el director del Centro Canadiense de Control Antidoping ha dicho que los niveles de anabolizantes localizados en el cuerpo de Ben Johnson podrían asegurar que el atleta consume drogas desde hace varios años. En esta información ofrecida por una cadena de televisión norteamericana, se añade que Johnson conseguía las drogas para el doping en Jamaica. La noticia del consumo de anabolizantes durante largo tiempo se contradice con informaciones aparecidas estos últimos días en los medios de comunicación, que indicaban que Johnson tomó anabolizantes para recuperarse rápidamente de una lesión que el atleta tuvo hace algunos meses. Un semanario norteamericano de deportes... Las dos jamaicanas en los puestos segundo y tercero de momento, pero vamos a ver en los últimos metros si Heike Dressler consigue el bronce o no.